¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, bien tenemos aquí un nuevo gameplay de Little Nightmare y nos encontramos en el episodio número 2 Madre mía, estaba aquí la chiquilla echándose una siesta en la zona oscura, vámonos, vámonos tío Porque recuerdo que en el episodio número 1, bueno, aparte hubo muchísimo recibimiento y todo el mundo estaba feliz y contento Porque alguno que otro se pegó un susto y era una serie bastante interesante, se veía guay Bueno, aquí está, no, 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 no te lo lleves compañera, que me parece a mí que no te va a hacer Falta porque nosotros guardamos la partida por aquí, esa puerta está electrificada, por eso estoy yendo por este camino Que esto ya nos lo conocemos, del episodio número 1, así que, no, por ahí no era, por aquí Ahí sí, señorita, ahí sí, vale, eso se hacía como que se rompía, luego nos veníamos por aquí y aquí es donde estaba el fuego, ¿no? Vale, aquí estoy viendo yo una caja que es bastante sospechosa y ese pasillo también porque brilla y es como que te invita a venir por aquí Así que nada, vamos a ver si hacemos bien el salto Vámonos, vale, 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 en el filo, en el filo, in the filo, eh, in the edge, venga, vámonos Eh, por aquí, vale, tenemos una plataforma con unas escaleras que llevan a no sé dónde Con lo cual esas escaleras a mí nos inspiran bastante confianza Y por aquí no, no vemos nada a la izquierda, así que, vámonos por aquí Hemos dicho que las escaleras no llevan a ningún lado, ¿no? Y si llevasen a algún lado, pues, vamos para allá, vamos para allá, así que venga, vámonos para arriba Aquí tenemos lo de la luz de abajo, ¿no? Ok No, tío, se está subiendo esto, compañero Vale Por aquí hemos subido, con lo cual ya no vamos a poder bajar Eh, esto de aquí Vale, esto de aquí mueve esto Y aquí a la izquierda, vale, hay una plataforma Con lo cual habrá que ir a esa plataforma de ahí Así que, vámonos Vale, 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 vale Vamos a agarrarnos aquí, porque es que no me hacía un pelo, eh Lo mismo la caja esa se cae o algo Y nos hace todo el lío, vale, vamos a tener que subir ahí La caja tiene pinta de que está un poquito abajo, así que vámonos por aquí, vámonos por aquí Con calma Vamos a asegurar un poquito más el salto Ahí que no tiene pinta de que nos íbamos a quedar cortos, ahí, ¿sabes? Hay algo por aquí... No Música chunga, ¿eh? Vale, suena electricidad por ahí Ahí vamos a tener que subir, esa puerta también está un poquito chunga, así que vámonos para atrás Esta no me deja ¿Y esta? Vale, no sé si alguno lo sabrá ya Que me imagino que no, pues, no son cosas que se comenten así todos los días Pero me da muy mal rollo la electricidad, tío Me da muy mal rollo Yo lo pasaba muy mal cuando la peli... Vale, la acabamos de liar La acabamos de liar Un poquito Un poquito Vale, no No me puedo subir por aquí, tío No me lo creo, tronco Vale Vale Esta chiquilla por aquí no me permite hacer gran cosa Así que vámonos por aquí Vamos a saltar ¡Wow! Y no es suficiente eso ¡Hm! ¡Hm! Interesante Interesante cuestión ¿Este lo puedo traer para acá o qué? Este sí, este sí, este sí Vale, vamos a intentar no cometer el mismo error, ¿eh, gente? Vamos a intentar no cometer el mismo error Vamos a traer este ¡Uf! No me deja, tío Vale Vale, 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 vale Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos Este por aquí Y de aquí ya Vamos a saltar y nos agarramos ¡Apagón total, eh! Yo veo Poco Y no me gusta Por el sonido de electricidad desaparecido Vamos a tener que venir por aquí Porque hay gente ¡Ay, ay, ay, ay! Silencio, silencio No queremos que nos descubra He escuchado un río por la izquierda Vamos a guardar aquí la partida Estupendo Aquí tenemos a este pobre hombre Vamos a ver si... A ver ¿Qué puedo hacer yo con esto, tío? Nada, tío Se va a tener que dar ahí nuestro amigo, compañero Vale Vale, 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 vale Yo... Esto era bastante claro Que iba a tener que hacer eso Puede salir cualquier cosa de aquí, ¿eh? ¡Madre de Dios! Yo digo, va a subir algo, chaval Madre mía Madre... Madre mía, chaval Vámonos ¡Uh! Vale Ahí lo tenemos, ¿eh? ¡Madre mía! Bueno, espérate tú Que no haya algo abajo, ¿sabes? No hay sombra No hay nada, tío Estoy mirando, ¿eh? Te lo juro que estoy mirando, loco Súper importante esto, ¿eh? Vale, 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 vale Aquí me tengo que dejar de caer tal cual, ¿o qué? Vale ¡Ah! Compañero Vale, con calma, ¿eh? Vale, madre... ¡Madre mía! Están saliendo ya Están saliendo ya Están saliendo ya Ahí va... ¡No, no, 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 tío! ¡No, tío! Pero solamente me ha... Me ha rozado, tío Se me ha tirado el pecho ¿Qué me estás contando, compañero? ¿Qué me estás contando? Vale, con calma, ¿eh? Con calma Puf, está siendo esto interesante, ¿eh? Hacemos aquí Pero ya tenemos todo el rollo de la luz hecho Vale Ya sabemos que las sanguizuelas Sanguizuelas Tiene nombre de comida, tío Sanguizuela Eh... La sanguizuela del pueblo de la abuela, tío No, ya en serio Se te tiran al pecho Hay que tener... Hay que tener... Hay que tener cuidado Algo está haciendo un... Te lo juro, tío Algo está haciendo... ¿Por qué se me está mirando esto en grande, tío? He escuchado un ruido... Así O sea, tal cual Como el que acabo de hacer yo ahora Vale Silencio de golpe, ¿eh? Silen... Vale, vamos a apagar esto Vale Vale Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Es un ojo que me está mirando, loco Me está mirando el ojo Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí Vale, ¿eh? Vamos a tener que utilizar el bicho este, ¿eh? Loco Vamos a tener que utilizarlo, loco Vamos a tener que utilizarlo ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡No, tío! Acabo de palmarla, loco Acabo de palmarla No, sálvame Vale, 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 vale O corro o salto, ¿eh? O corro o salto El tema está bastante claro Con lo cual, por aquí ¿Se me ha guardado la partida en algún momento? Sí Vamos, niña, levántate Tenemos que hacerlo Tenemos que huir de... ¡Ojo! ¡Epa, loco! Se me estaba moviendo eso ya demasiado Me hubiese dado tiempo, ¿eh? Me hubiese dado tiempo Me hubiese dado tiempo Las cosas como son Pero... Vamos a ser un poco... Vamos a ser un... ¡Ah! Agáchate, agáchate, agáchate 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se me come, se me come, se me come! ¡Se me come! Tío, es que se... Al final se movía muy rápido eso Es como que pillaba inercia, tío Aquí hay movimiento Esto me recuerda al Call of Duty o Warfare 2 Este... El de ahora Demasiada luz, ¿eh? Esto es muy sospechoso ¡Uy, pa! ¡Uy, pa! ¡Uy, pa! ¡Uy, pa! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Salta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mira! ¡Ojo! ¡Ojo aquí, eh! ¡Cuidado, eh! Se acaba de apagar la luz, eh Atención, madre ¡Ahí hay unos pies colgando, loco! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vale, vale, vale, vale! Acabamos de llegar a algún sitio importante, eh Cinemática, eh Se viene algo... Se viene algo serio Mucho cuidado Cuidado ¡Madre de Dios, tío! ¡Madre de Dios! ¡Ah! Tío, esta pantalla negra me da un poquito de mal rollo Las cositas como son Pero nada Vamos Vamos a tomarlo con filosofía Estamos en un barco, aparentemente Porque hay unos movimientos muy... ¡Eso es un ojo! ¡Eso es un ojo! Y creo que si me muevo Me va a mirar el ojo, tío No me va a mirar el ojo Porque yo soy buena gente Vamos corriendo Esto es muy amplio, eh Esto es muy amplio En cualquier momento se va a romper la escalera, tío Lo presiento, loco Tengo el dedo en el botón de saltar, eh Ya os lo digo Vale, vale, vale Es como que me estoy cansando algo ¿Llevo algo debajo del brazo? No, no llevo nada debajo del brazo ¿Vamos por aquí o qué? ¿Echamos un poco de narices? Le echamos un poco de narices ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, Dios mío! Vámonos Vale, vale, vale Estamos encima de la mesa, eh Estamos encima de la mesa Y esto no tiene pinta de que por aquí Y... ¿Vale? Vale, vamos a soltarnos en la mesa Y de la mesa nos tiramos al suelo Nos vamos a hacer un poquito de daño, pero... Pero, 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 pero... Mira, aquí tiene que haber algo seguro, tío La puerta está aquí, tío Es sospechosa La puerta está aquí, sospechosa En cualquier momento va a aparecer el bicho, eh Yo lo aviso, eh Y voy a chillar, seguramente, o sea... Este armario está aquí puesto para... A ver... Estoy presionando para allá, eh Estoy presionando para allá Porque eso parece como una puerta, tío Como una puerta No me creo que esto esté aquí para nada O sea, esto está aquí para conseguir un logro O cualquier cosilla por el estilo, así que... Ah, tío, estoy presionando y demás Pero no... Aparentemente esto no está hecho para nada, compañero Vale, vale, vale Pues nada, gente Eh... A ver, voy a intentar abrir esto... Aunque sea, tío Vamos a ver Ya sabéis que a mí me gusta explorar en estos juegos, eh Porque pienso que tiene un curro Se ve muy bien y... Mereza la pena siempre Mereza la pena Vale, vale Esto es, esto es para escalar, eh Esto es para escalar Vamos a ver si los papeles tienen algún dato importante o algo por el estilo No, tío Es una niña... Es más, posiblemente no sepa Vale Suficiente ruido hemos hecho, eh Suficiente ruido hemos hecho Vale, ahí arriba no parece que sea necesario subir Aquí seguramente cabía algo, tío Seguramente cabía algo Si me lo he dejado por ahí, ponedlo en los comentarios Así que nada, vamos a seguir avanzando por aquí Esto es súper... Dios, te lo juro, he escuchado algo, tío Esto es súper estrecho Súper estrecho y es un poquito sospechoso, ¿no? Me han contado que... Vale, pues no hay nada por aquí Pues muy bien Y aquí tampoco es que yo pueda hacer gran cosa Mucho estoy andando sin encontrarme nada Aunque posiblemente esto sea el típico tramo de enlace Para lo que se viene ahora Hay luz, eh, ahí Hay luz, la puerta no la puedo abrir Pero obviamente me cuelo por aquí porque tengo ahí No me quiero tirar todavía, eh He quedado ahí al límite No hay nada a lo que yo me pueda agarrar Son unos pies, unos zapatos Y ahí, ahí arriba un bulto redondo, tío De verdad, esto no... Esto no me inspira mucha confianza a mí, eh Vale Estoy pendiente de ver... A ver si encuentro... Vale, vale Vale, 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 vale Vámonos Vete pa' acá Estoy pendiente también de encontrar como... Os estoy intentando decir Es que estoy súper pendiente aquí de... De todo Quiero encontrar una... Una linterna de esas Se acaba... Buu, la sombra, chaval del ojo esa, tío Me... Me ha rayado a mí mucho Me ha... Uf, uf, uf Suena a alguien, eh Suena a alguien, tío Y... Vale Necesitamos una llave para eso Necesitamos una llave Necesitamos una llave Vale Va... Vale ¡Guau, tío! Se acaba de mover la sábana Y... Y te lo juro Pensaba que estaba dentro Dormido el que sea, tío Me... Uy Me acabo de asustar un huevo, tío Me acabo de asustar un huevo Vámonos por aquí, loco ¡No me quiero hacer daño! Vale, bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Vale, la llave la tenemos ahí La llave la tenemos ahí abajo Vale Vamos a dejarnos de caer aquí No queremos romper nada Vámonos a la cama otra vez ¡Oh! Ahí estamos Vale Vamos corriendo, tío Es que no me fío aquí de la mitad, eh No me fío, tío Es que no me fío, tronco No me fío En cualquier momento va a salir por aquí el abuelo o algo, ¿sabes? Y nos va a dar las buenas tardes Nos va a decir Hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Me están mandando una llave para abrir una puerta secreta Vale Vámonos para dentro Uf Esto va a sonar seguro Muy buenas Vale Vale, vale, vale Era sencillito esto, eh Vale Ojo Ojo Ojo, ojo, ojo Esto no me gusta, eh Esto no me gusta, tío Tiene pinta de ascensor esto, eh, loco ¿Hay alguien ahí o qué? No hay nadie Vale ¿Y ahora qué? ¿Vamos a escalar o algo o qué? Ah, no, 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 no Le tengo que dar al botón, tío Le tengo que dar al botón Esperemos que no se cierre esto, loco Venga, vente Va, 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 va Gente, está saliendo Está saliendo esto guay hoy, eh Venga, vámonos Ahí lo tenemos ¿De acuerdo? Pues No sé No sé Esto no me inspira mucha confianza Es que no sé a dónde estamos yendo Porque estamos bajando Pues esa pared del fondo está subiendo Con lo cual yo me estoy bajando aquí Vamos a ver si No hay ningún tipo He visto algo aquí a la derecha Si venimos por la izquierda Probablemente nos dejamos aquí por la derecha Así que Voy a ir colocando aquí ya Vale Vale Una señora rata Que si me coge Me puedo montar Vale, tengo hambre Tengo hambre El muñeco se me está quedando sin energy Venga, va Vamos a movernos Por aquí no Por ahí no, ¿no? Digo yo, vamos Esto me recuerda A un molinillo de estos Que hay también En el Mirror Edge Por cierto Ese juego lo tengo Le he dedicado también Horitas Eh A ver Compañera Antes nos dio la comida Antes nos dio Ojo, aquí podemos guardar la partida Si no, ¿o qué? Ahí estamos Vale Ostras, me estaba asustando ¿Sabes? Antes nos dio la comida Un chiquillo Eh O chiquilla Y la verdad es que Ahora mismo esto no tiene pinta De que yo me vaya a cruzar Por aquí con nadie Con lo cual Con lo cual Vamos a ver Vamos a ver Si no nos morimos por el camino Vamos a ver Si no nos morimos por el camino Me está dando una penilla, tío Con lo chiquitilla que es Vamos Yo ya la voy a utilizar Como si fuese una chica ¿Sabes? Pero realmente no estoy yo Muy seguro de Que clase de Animal Criatura soy En el juego Madre mía La música De los niños Cantando Por favor Cómete esto Anda Se está comiendo Me van a coger 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 Es la comida La rata La comida No, tío He pensado tarde No, 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 no No, tío No me lo creo Dronco He palmao, loco ¿No? ¿O qué? He palmao Me ha cogido Si me ha cogido Eso es malo ¿No? Ay Ah, tío No tiene ojos Y como Ah La mano lánguida Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Estoy viendo ya ahí Una cosilla Por esa raja Cabré Esa raja cabré Vamos a movernos, tío Se ha mirado, ¿no? Y suena una puerta Suena una puerta Vale 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 Que hostia Vamos a pegar Vale Vale, vale Por esta puerta Por esta No, 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 no Por esta puerta, loco Vale Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Vale, aquí podemos guardar la partida, ¿no? Pues yo creo que como episodio de hoy Ya está esto bastante aparcado, ¿no? Iremos por unos 15 minutos O por ahí más o menos Así que, gente Vamos a aprovechar este respiro Que estamos aquí para despedirnos Ya lo dicho Si queréis seguir con la serie Yo, por mi parte La voy a jugar sí o sí Ya sea compartida con vosotros o no Así que Dejadme un buen like Dejadme un buen comentario Si queréis continuar con esto De forma pública y colectiva Entre todos Así que, nada Se agradece muchísimo El esfuerzo que estamos haciendo Entre todos Muchísimos mensajes por Twitter De apoyo Muchísimos twins Muchísimas cositas Súper interesantes Y la verdad Estoy súper contento Porque ya hemos pasado los 100 Estamos pasando en este momento Los 120 Quisiera ponerme a final de semana En torno a los 150 Más o menos Así que poquito a poquito Estamos avanzando muy bien Y nada Un abrazo muy fuerte Como digo Pasadlo muy bien con los videojuegos Gracias por ver el videojuegos Gracias por ver el videojuegos